¿Cómo le va Ramzer? ¿Bien? Bien, bien. La chica, ¿cuál es la posición de...? Opuesto. Opuesto. Priscila. ¿Cómo va Priscila? ¿La primera vez que viene a la radio? No, vino hace... La segunda, la segunda. Ha crecido entonces. Antes de la que se suspendió por la pandemia. Pero escúchame, lo que pasa es que con la pandemia, yo ya estoy perdido. La verdad me había perdido hasta lo del vole que ahora vuelve a agarrar... Volvimos, volvimos, nos quedamos con las ganas en ese año. Vino Zuligoy, Veracio... Bueno, cuéntenme de la actualidad y del vole de Villagora. Porque la verdad, Villagora llegó un momento que tenía más espacio, estábamos los santafesinos más enganchados, que con Colón y con Unión. Mirá lo que te digo. Y después, bueno, pandemia lo ha golpeado, Darío, ¿no? Ustedes, hay club, a todos, ¿no? Sí, la pandemia que en el vole nos agarró puntero, o sea, con el mejor puntaje de todos. Cuando empezaba la especie de no playoff, o como quiera llamarlo, ahí se suspende y, bueno, nos liquidó. Nos liquidó por todo lo que se había, la esperanza que tenía, o por lo que se había gastado. Y, bueno, se terminó el baile. Los socios bajaron de 1.000 a 500. Y, bueno, después se jugó un año de la liga en plena pandemia, donde la gente no podía ni siquiera ir a la cancha, a la cual no jugamos porque fue falta de presupuesto, pero a los que no jugaban se les respetó el puesto en primera división. Y el año pasado la jugamos para mantener la plaza, digamos. Lo logramos en la penúltima fecha y acá estamos creciendo. Y le voy a preguntar ahora a Priscila, ¿para qué estamos, Priscila? Vos que estás en entrenamiento diario. ¿En qué momento entrenaban como tres veces por día? Ahora estamos de nuevo en eso. ¿En eso? Crecimos, pero seguimos haciendo lo mismo. Ah, miércoles, tres veces. No, no, estamos para clasificar dentro de los ocho y, nada, a ver si después dentro de los cuatro, pero es el objetivo que tiene el grupo ahora. Creo que estamos bien para quedar dentro de los ocho. Venimos haciendo por ahora un buen weekend. Un buen papel. Un buen papel. Exactamente, un buen papel. No sé si serán los más destacados, pero porque siempre dice San Lorenzo, gimnasia, estudiante en vole y hablo del femenino. Pero bueno, el weekend del fin de semana, Pris, es como atractivo. River, Boca, seguramente con algunos hinchas de River y Boca en la zona. Peñas, agrupaciones que van a ir a verlo porque llega River y Boca. ¿Cuál es la expectativa para el fin de semana? Nada, como dije antes, o sea, venimos de menor a mayor, así que tratar de hacer el mejor papel. Sabemos que de los dos weekends que tuvimos, este va a ser el tercero, va a ser el más fuerte. Son dos equipos que juegan todo el año a muy buen nivel porque juegan en Buenos Aires. Entonces, bueno, también es enfrentarnos a eso y ver en dónde estamos nosotros también. Así que nada, pero venimos bien. El equipo viene bien mentalizado. Viene bien mentalizado. Mentalizado. Eso está bueno. Invitame a la gente porque digo, el weekend, horario y día bien contra los partidos. ¿Cuándo van con River? ¿Cuándo van con Boca? El domingo jugamos contra River a las 21 horas en Villadora. Y el domingo jugamos contra Boca a las 20 horas en Villadora también. Bien. Así que están todos invitados. Y Adrián, no sé cómo es el tema entre Boca-River fin de semana. Digo, ¿se puede ver? ¿Hay partido Boca-River acá o no? No, 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 juega Boca-Náutico Avellaneda-Rosario, juega en la previa de Villadora-River, que estaba programado para televisarse los dos partidos, pero bueno, con un problemita que hubo del canal de la provincia, el cual Deporte B tomaba la, chupaba la imagen, digamos, o sea, que hacía la repetidora. No sé qué problema hubo, seguramente económico. Se suspendió el lunes, se dio de baja, así que bueno, ya como Boca tenía toda la logística hecha en Santa Fe, bueno, ya se juega acá. Ya está ese partido acá. Ya se juega acá a Boca-Náutico. ¿Y la gente puede ir a verlo? Consulto. Sí, por supuesto. Boca-Náutico puede ir a verlo. Por supuesto. Puede ir a verlo. Dame la formación. ¿Te acordás de las compañeras? Quiero volver a tener los nombres, refrescarlas. No sé acordar. Y bueno, son muchos. Sí, Carlos. Ahí vemos la formación, mirá vos. Ahí está. Bueno, no sé, estos weekend que pasaron partimos Emilia Balagué conmigo, que es la armadora. Brenda Churín con Kiana, que es la 18. La libero Eugenia. Y las centrales, bueno, siempre está como ahí un poco en disputa, pero bueno, está Zoe, está Ebe, que también es la otra refuerza. Y está Juli, que también es una de las refuerzas que viene acá para el club. Bueno, veo bien armadito el tema publicitario. ¿Cómo está? Adrián, porque ya era duro, digo, en las épocas fuertes. ¿Es durísimo mantenerse o cómo adoptaron este año la... Honestamente vendimos la camiseta mejor que nunca. Y en publicidad también de colaboradores también se... Bastante mejor a lo que era... O sea, otros presupuestos que teníamos que eran mucho más grosos, conseguimos menos que ahora, que tenemos un promedio de presupuesto distinto, digamos. Y la verdad que conseguimos buenos sponsors y no sé si será la trayectoria o el tiempo que nos van conociendo o el modo de siempre ir buscando para que algún día te dicen que sí. ¿Y recuperaron socios ahora después de pandemia? Sí, recuperamos y pasamos la cantidad de socios que tenemos. Y ahora con el gimnasio nuevo aspiramos a tener 500 socios más, por lo menos, porque siempre, a mediados de año, cerramos la inscripción del mini-volley, que es lo que más gente te lleva porque no tenemos lugar. Teníamos 207 chicas anotadas y no se puede tener 207 chicas y un pedazo de 30 por 30. Ahora, yo cada vez que veo a alguien, no se me enoje en los más clubes, las chicas que veo, sobre todo chicas, porque Villavarra de mí tiene un montón de pibes que hacen volei. Al volei siempre son la mitad, los varones es la mitad de las mujeres, históricamente. Ah, claro, la mitad, está bien. Y en infantiles, si son 200, son 175 mujeres y 25 varones. Y después, cuando pasan los años, se empieza a equilibrar y en primera llegan más o menos a la misma cantidad. ¿Sabes por qué te digo, bueno, Prío va a ubicar más? Cuando voy por la ciudad veo chicas que van a jugar al volei y van vestidos a villadoras. ¿Qué otros clubes? ¿Hay muchos clubes funcionando con el volei ahora, Prío, o no? Yo creo que acá, yo soy de Rosario, no sé muy bien cuáles, pero bueno, está Gimnasia, está Banco, Regatas. Colón Unión. Colón Unión, Colón Unión, también con... Un equipo de recreo. Huracanes del recreo que están con el volei. Huracanes recreativos, sí, en distintas categorías. Y bueno, después son fuertes, siempre fue Central San Carlos, Libertad de San Jerónimo Norte, Atlético Frank. Igual también Villadoras es el que presenta el proyecto de Liga y eso también ayuda un montón a que haya más motivación y obviamente... Sí, seguro, claro. Es muy bueno y habla muy bien del club que dentro, creo, de lo que es la ciudad son los únicos que presentan y eso... La Rosaria, ¿cuánto tiempo hace ya que estás entonces? No, bueno, hacen Juan Torrego y se vuelan. Esa es de Volondrina. Claro, en este tiempo, ya vine, me dijiste, ¿qué clubes hiciste? Porque el volei tiene eso también, tiene que también ir... Mutando un poco. Mutando un poco para poder seguir jugando. No, bueno, pero como todos los clubes los rompió la pandemia, los jugadores también como que un poco se estabilizó todo en lo que es país. Nada, yo estuve en España el año pasado, después de la pandemia, y me fui a Chile y bueno, ahora estoy acá. Dice que trajeron ustedes más refuerzo en volei que Colón. Real. Más no. Pero ahí. Que acertamos, sí. Pero ahí. El nivel de acierto fue muy superior. Bueno, está recién arrancando, pero ¿hasta cuándo se extiende la temporada, Pri? Y más o menos, termina la liga, termina el 15 de abril más o menos. Bien. Hasta ahí. 15 de abril hay que haber... Estamos hinchadas hasta el 15 de abril. No sé si se puede jugar ese día. Y salimos campeón el 16 de abril y estamos peleando por que el nuevo gimnasio lleve ese nombre. Así que... 16 de abril. Póngale 15 de abril, porque en el medio a la gente le gustan mucho los números del medio, Ron Seller. ¿15 y medio decimos? No, no. Le gustan los números, pare. Igual, digo, no solo el gimnasio que se está armando, no sé, bueno, los tiempos, obviamente, la parte económica, pero creo que también hay grandes sobras y se viene lo que es el predio, Adrián. Eso también, que se está trabajando por ahí. A lo mejor nos nota aquellos que juegan al fútbol, digo, por ahí. Sí, sí, se ve menos porque se ve solamente una fachada de un campo con el cartel de Villadora, se ven las piletas, mucha sombra, pero sí, un predio de casi 11 hectáreas que cuesta muchísimo mantenerlo y, lamentablemente, ponés un foco, te lo roban, ponés alambrado, nos robaron 240 metros de alambrado, nos robaron cable, nos robaron luz, o sea que ahora ya tenemos una familia, dos familias viviendo, no una, entonces es complicado, es complicado. Es un complejo habitacional, vas a hacer ahí para cuidar el lugar. Sí, hacer el cerramiento completo te sale casi, hoy sale 16 millones de pesos, para que te den una idea, y no es seguridad porque son dos metros de tapeado. ¿Ah, el alambrado? Ah, no, no, no. El alambre te lo lleva. No, son esos bloques de dos metros, no, 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 lo que te roban es el alambre de púa y te entran igual. Tenemos 11 perros, teros, que también son bastante vigilantes. Teneros, perros, teros, sí. Teneros a los grillos. El grillo, tenés yo a los grillos, me imagino que son morganes. Sí, sí, también. Y, bueno, así todo, no, no, por ejemplo, los arcos de hockey los tenemos encadenados a los arcos de fútbol, porque los de hockey se mueven y los de fútbol están encadenados a los de, porque el de fútbol está murado, digamos, al piso. Entonces está encadenado para que no te raro en los arcos de fútbol. No me amargué más, no. Porque tenemos la buena del weekend y vos siempre te la ingenieras para tirarme mala. El camping encima está bueno, nosotros vamos, está la pila ahí para hacer asado. Buenísimo el camping, es un camping. Mesa todo de cemento, todo de cemento, para que no se le ayude. Mesa tenés que hacer de cemento, los cosos amurados, el de hockey. Sí, tremendo. Hasta la pileta pilopincho le robaron al pibe que te lo juro. Pará, el que labura tiene al lado de acá. Una pileta de pelopincho chiquita para la nena que tiene 3 años. Le robaron, no te puedo creer. Le robaron la pileta de pelopincho. Así que imaginate a lo que vos... No, no te puedo creer. Y cada vez va a ser peor allá. Entonces lo que se hace hay que hacerlo para siempre. Por ejemplo, teníamos los reflectores, tienen 11 metros las columnas de la cancha de fútbol que tenemos iluminada. Y antes tenías una escalerita para vos cambiar fácil. Claro. Vos ponías una escalera de 4 metros. Sí. Y ahí te subías la escalerita para llegar fácil a cambiar. Ahora no. A sacar toda la escalera y tenés que conseguir una escalera de 12 metros. O llamar a la grúa de la comuna de... Bueno, ahora Ciudad de Montevera para que te dé una mano para cambiar los reflectores. Acá está buena. Hay que hacer una cárcel ahí, dice. Apoyemos a las Dora. Claro, es la idea, amigo, de 550. Y hay un par de saludos acá para la chica. Estamos saliendo del canal de YouTube. Hay algunos que están... Gracias, gracias. Lo esperamos. Lo esperamos a todos. Fin de semana. Lo esperamos el fin de semana. ¿Cuánto es el valor de la entrada? ¿Cuánto sale la entrada para ir? Socios gratis, 500 pesos si no vos. Un regalo. Sí, un regalo. Menos de una cerveza. Menos de una cerveza. ¿Y adentro puedo tomar una cerveza mientras veo voley? Te la hacemos llegar de alguna forma. No, te la hacemos. Para la gente. Tenemos un esmerado buffet, pero bueno, cerveza no. Se puede tomar ahí. Después. Ah. Después cuando bajas, nos quedamos ahí. No bajo con la cerveza y se suman todos a tomarse una cerveza mientras ven en un partido de voley. No, pensé que en el voley no se acostumbra tanto. Pero no estaría mal que la gente pueda disfrutar. Encima con este caído de acá de Santa Fe. Después te la hacemos llegar. Te refresca. Sí, bueno, ella lo entendió, pero después... Voy a ir, voy a ir. Después te llega la punta. Voy a ir, voy a ir. Están invitados sábado y domingo el week-end, pero para apoyar hasta... de acá está el 15 de abril. 16. Está a mediados de abril. No, no, está a mediados de abril. No sé si es 15 o 16 o 17. Se va a cambiar. 16 era el nombre. 16 de abril, yo quiero que sea el nombre del nuevo estadio, pero bueno. Sí. Va a quedar a disposición de... De la comisión. Va a quedar a disposición de la comisión. Sí, 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 ahí varió. ¿Y si salía en Gambia del 15? ¿Eh? Claro, la pregunta. Si salía en Gambia del 15 de abril. ¿Le ponés 15 o no? Pero no fue. ¿Le ponés 15 de abril? No, pero podés poner dos emblemas en la ciudad. Ajá. 15 de abril. Pero una es fútbol y la otra. Sí, porque te van a preguntar, ¿pero qué? ¿Se lo fundaron el 15 de abril, no? El 15 de abril salimos campeones, hubiésemos dicho. Claro. Pusemos la foto de la... Bueno, ¿cuánto es capilla que haciste? No quiere, no quiere. La chica, Rosel, ¿de qué equipo de fútbol es usted, eh? Yo de Rosario Santana. Bueno, ahí se va yendo la chica también. ¿Me averiguás esto si volvió Cito de Sauceviejo? Del Festival del Pescador. Sí, volvió. Ah, ya volvió. Volvió reñando, pero volvió. ¿Estás confirmado eso? Sí, volvió. Está confirmado, bueno. Mándenle un saludo a toda la comisión. Vamos a estar sábado y domingo. El weekend en Villahora viene en River, Boca. Bueno, los más grandes y el más grande, que es el de acá. Villadora, acá. Obvio, claro. Sí, vamos a alentar a Villadora, ¿no? A Boca y River. No, yo voy directamente con la musculatura. Tengo una remita de Villadora. No hacemos ya una remera, no importa. No, la tengo. ¿Te entra? El otro dice prueba de remeras. No, no tengo. Debe ser muy bien. No, ya no. Dale otra, por favor. Ya no. Sí, sí, está para usarla al pibe. Él va y va de pene. Si me agarra la de boca, de boca. No, no. Es así. No te hacemos llevar la cerveza, así, eh. No. Pero no te gusta usar ropa del club, me dijiste. Escuché, acá no se usa la ropa de... No voy vestido de jugador, por lo general. No, no, no. No uso la... Porque te confunden con Vigo, por ejemplo. Claro. Sí, sí, sí. Me confundan. Ahora con Guanchope. Me confunden con Guanchope. Gracias, chicos, por ver. Gracias, Adri. Gracias por el apoyo. Triunfo asegurado. Asegurado. Sí. Se tranquilo. Uy, cagado. Guarda con el techo, eh. Miren el techo. Asegurado.